Aún antes de Camilo José Cela, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca, Pablo Neruda. Antes que el río fue la raya del río en la memoria de Dios. Antes que la mujer desnuda fue el ánfora mujer desnuda en la memoria de Dios. Antes que el niño que mama fueron los chorros de leche telaraña en la memoria de Dios. Antes que el látigo de la paloma fue el aire surcado por el ápiz de la memoria de Dios. Antes que el hombre muerto fue la tierra medida por la memoria de Dios. Debo decirlo con la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. En las fuentes de la memoria de Dios habita el tenebroso olvido. Gracias. 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 Gracias.